¿Por qué te disparaste? ¡Que eso está blindado! ¡Chorris! Tío, nada más salir, macho. ¡Es que me cago en Dios! Casco de partida, tío. Con los putos de las copetas, macho. ¡Madre mía! ¡Aquí es la peña la que estorba, tío! Pero bueno... ¿Te rígas? Tira una fábrica más guión... ¡Vaya caer en la Z, ¿lo? ¡Me cago, tío! ¡No te vas a atacar! ¡Me la huevado! ¡No me hay to... ¡Sucre teléfono, eres tonto! ¡Déjate, te van! ¡Déjate! ¡Una tortura! Salido, hijo de fruta. Espérate que está un total que voy a matarlo. Ah, que son los que nos mapan. Yo voy a comprar. Tengo dos en la cochera, dos. Da igual, ven con eso. Pero que hay un simbolito, tío. ¡Vuelve! Hemos perdido. A mí no ponen tu equipo. Por qué? Ay, ¿tú te crees que somos hermanitos de caridad? ¡Que venimos por la banda! Si tiene ahí un alemán que se lo va a comer. Le va a salir ahí. ¡Ah! Vale, ahora tenemos que evitar que atraquen el banco, ¿no? Sí, eso es. Muy bien. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Ah, vale, ya lo veo. ¡Venga! No, no, no. No, no, no. Por abajo, todo recto. Todo recto. He a abrir, he a abrir. No, 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 no. Mira, mierda, no me ha llegado ahora. Tío. Pero nada, ¿tá bien pensado? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Linda también de chamas de O India! ¡Hajajaja! ¡Hajaja! Y Storm Te ¡PAPA! Bienamente para esta salida. ¿Qué quiero decir? ¡Qué cojones! ¡Carmen la mierda! ¡No! ¡Sí! ¡Hasta la cabezas! ¡Vamos! ¡No hice ziplack! ¡Vamos! ¡Vamos! Te voy a pegar, chaval.